En el cono sur, Chile autorizó el uso de la vacuna Sinovac en niños mayores de seis años. Las autoridades sanitarias tomaron la decisión tras analizar los antecedentes de estudios clínicos en fase 1 y 2 realizados en China a 600 menores y además escucharon a un panel de expertos. El director del Instituto de Salud Pública dijo que así se busca dar más protección a los niños tras dispararse los contagios entre ellos. La inoculación se realizará en las escuelas y comenzará a partir de este mismo mes. Recordemos que la situación aquí es diferente. En Estados Unidos solamente está aprobada la vacuna para aquellos mayores de 12 años de edad. Efectivamente, Pfizer, Moderna, Johnson son los que se aplican para el resto de la población. Por cierto, puede planear su vacuna para seguir con este combate al COVID-19 y sus variantes.